Bueno, seguimos, una noticia más, hay una campaña solidaria, tiene que ver con hockey en el sur, hubo algo muy divertido, se publicó en nuestro Facebook la foto de una perra actriz, y uno dirá, ¿qué tiene esto que ver con el hockey? Bueno, en realidad nos lo va a contar quien es el dueño de este Cannes, que quiso colaborar con una buena acción, llamó nuestra atención, y nosotros vimos que el Yeti, así le dicen, así lo conoces seguramente de algunas campañas hechas a través de perros de la calle, en radiometro, de basta de todo, a veces cuando juntan y sacan camiones, es una campaña que tiene que ver con el hockey en el sur, y él está colaborando con esto, para que nos cuente qué mejor que hablar con el Yeti. Hola Yeti, Gaby, te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, esperando que nos cuentes cómo podemos ayudar y de qué se trata esta campaña. Bueno, la foto de mi perra picó, porque era una foto de ancho. ¿Picó a full? Sí, no, picó bárbaro. Mirá, no, esto es muy simple, nosotros tenemos un compañero, el Tigre, Andy Knudsen, empezó a, se fue al sur, más precisamente ahí al Bolsón, el lollo de Puyén, empezó a dar clases en varias escuelitas de bajos recursos y, bueno, se encontró con la cruda realidad de que, bueno, no tienen nada para entrenar, ahí hay que tener en cuenta que hacen indoor y no tienen ningún tipo de protección, o sea, de protetores bucales, canicera, no tienen ni palos, ropa, nada. Si uno empieza a analizar realmente, por ahí uno puede pensar que hay cosas más importantes que lo que puede ser referido al deporte, pero el deporte ayuda, ayuda a los chicos a sacarlo de la calle y es importante. Y bueno, así empezó, nos pidió una mano, nos juntamos, somos dos, estamos acá, somos tres, realmente Martín Bertol, que es el capitán nuestro, el entrenador nuestro de hockey de acá de SAG, pero bueno, a él lo dejamos con los bolonquis que tiene un equipo y estamos con él, yo y Grillo, Alfredo Grillo, son los datos que hay acá en Facebook, que dejamos en Facebook. ¿Y qué es lo que puede hacer la gente para poder colaborar con ustedes? Mira, realmente ahí se necesita de todo, de ropa, pero exactamente necesitamos todo lo que se refiera a ropa para hockey, palos, pelotas, ropa, pensad que son chicos 5 a 15 años, chicas y chicos, o sea que no tienen nada, se la arreglan cuando no se puede. Me decía Andy que hasta hay chicos que juegan con un palo común, un palo de una rama, así que bueno, esa es la idea. En lo que venga además, todo lo que sea ropa, hay que tener en cuenta una cosa, que la ropa que se utiliza para hockey tiene mucho en común con otros deportes, salvo el palo y la bocha, después todo lo demás, sea remeras, pantalones cortos, ya tenemos algo, ya juntamos algo, ni bien salió la correcta. Esa es la idea. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿A dónde se pueden mandar estas cosas? ¿Con quién se puede uno comunicar? ¿Tenés un número, un mail, algo? Mirá, la forma de conseguirla, nosotros realmente, vamos a ser sinceros, esto se hace a pura voluntad, como trabajan los perros de la calle, como se hacen todas las conectas en el país. Realmente no esperamos a los gobernantes que hagan algo, nos remangamos como gente común y nos ayudamos entre nosotros. Esa es la idea, no podemos esperar. Y la forma de hacer llegar las cosas sería, por intermedio de cualquier jugador de hockey, SAG, generalmente todos tienen contactos, somos una familia de hockey, tanto las mujeres como los varones, y todos los que tengan un contacto, hacerlo llegar por esa persona al club, y en el club lo voy a estar, yo estoy acá en el entrenamiento, lo vamos a ir juntando, y, bueno, lo vamos a ir seleccionando, el tema que la ropa esté dignamente usable, estana, limpia, y bueno, tiene que ser algo que nosotros le daríamos a nuestros hijos, que ya no usemos, siempre tenemos algún rinconcito, algo que nos está sobrando, la idea que no nos sobre, sino da lo que tenemos. Esa sería la forma. Yeti, contanos cómo, primero vos sos jugador de SAG. Sí, yo soy arquero. Sos arquero, o sea, ya sabemos que los arqueros tienen un chip que está medio mal ubicado. Sí, 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 somos raros. Estabas ahí, estuviste viendo el partido, 4 a 1 fue. 4 a 1. Estaría como loco los Bertolt, ¿no? Ah, terrible, terrible, estoy viendo a Martín ahora en el tercer tiempo, está... Está como loco. Bueno, yo te cuento que trabajo con Martín, mañana en el colegio, o sea, lo que va a ser, ¿no? Lo sé. Bueno, en fin. Pero deben estar también orgullosos de que tienen a Joaquín Bertolt viajando con el seleccionado. Por supuesto. ¿Vas a ocupar su lugar? ¿Vas a ocupar su lugar cuando él lo esté? No, 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 yo estoy en la Inter. Mirá, yo a Joaquín lo veo atajar desde chiquito, yo soy grande, tengo 50 años. No, sos un pibe, por favor, ni lo digas. No, 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 me refiero a que yo veo, no, para nada, no, para nada, estoy a full. Pero, no, voy a estar, encima estoy operado, hace un mes que estoy operado y estoy peor que Martín en este momento. Me falta un mes y seis días para poder empezar a atajar de nuevo. Y escúchame, Yeti, ¿cómo te metiste en todo esto de las cosas solidarias? Porque ya te escuchamos por ahí que también en Radio Metro y estas campañas grandes solidarias que se hacen, también te tienen medio como protagonista, porque has salido bastantes veces al aire. Mirá, primero soy profe en la Escuela Técnica de GEMP4 y ahí tengo materia de construcción ciudadana y ahí ayudamos a varias escuelitas del norte, a un par de hogares de acá de la zona, fabricando cosas. Los chicos hacen trabajo para ayudar a la comunidad. Y soy seguidor aférrimo de Metro, de Perros de la Casa y basta de todo. Y bueno, me terminé enganchando, ahí es una magia. Cuando nos juntamos todos es algo que fluye, gente común que ayuda a la gente común. No tenemos que esperar a nadie, lamentablemente no tenemos que ser nosotros, como dice Andy siempre, nosotros no tenemos a los que estamos ayudando. Y eso es lo que está bueno. Entonces, repetí que... Repito la forma. Vamos, dale. Dale, dale. Primero, si no tienen contacto de jugadores de hockey, sal, traerlo de lunes, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 11 de la noche. Entran al club, acá a Polvorines, en Polvorines. Y traen las cosas. Pero como somos una familia, yo creo que ni siquiera van a necesitar hacer eso. Directamente por los jugadores. Cualquier contacto que tengan con un jugador, lo mandan por él. Cualquier jugador, cualquier entrenador. Y si no lo arriman acá en ese horario, yo puedo pasar mi mail. Por favor, dale. Mi mail es ecluster.esc.edu.ar. Es medio largo. Repetilo. Excelente. La verdad, no tenemos ninguna forma de zafar de ayudar a otros. Si queremos hacerlo, podemos y lo podemos hacer todos juntos. Gracias, Yeti. Seguí adelante, ¿eh? Y te digo el nombre de la campaña, es Tigres del Sur. Tigres del Sur. En honor a nuestro amigo Andy Knudsen. Vamos todos por los Tigres del Sur. Gracias. Dale, dale, dale. Te mandamos un beso grande. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Fue Telgeti de Zag, arquero de la Intermedia, que está con la campaña Tigres del Sur. Colaborá. Próximamente vamos a poner más info de esta campaña Tigres del Sur en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales y, por supuesto, en hockeydelivery.com.ar. Gracias.